Muchas gracias, estamos ubicados en el interior del edificio municipal, donde contamos con la grata presencia de cuatro mujeres, que hoy portan ya la insignia que les identifica como alcaldesas auxiliares. Nuestra felicitación en nombre de la municipalidad y nuestra exhortación a desempeñar el cargo que el pueblo les ha encomendado. Estamos admirados por el papel que ustedes desempeñan como mujeres. Son más de 300 las personas que hoy han asumido este cargo, pero si vemos cuatro mujeres significa que nos falta mucho. Por eso las admiramos, las felicitamos y hacer este llamado a la participación de la mujer. Por eso quisiéramos que cada una de ustedes compartiera con nosotros las impresiones del acontecimiento de hoy y de igual manera el compromiso a realizar. ¿Cómo se siente Doña Fulvia esta mañana? Muy motivada por esta actividad que se ha realizado aquí en Patzón. Uno de ellos es el llamado a que no solo nosotros tenemos el derecho de participar, sino que hay más mujeres también que hay que hacerles el llamado para que participen a estas actividades y solamente. Muchas gracias. De igual manera tenemos a las alcaldesas del Cantón Norte. Y a Juana, por favor comparta con nosotros sus impresiones de este acontecimiento. Pues en primer lugar es agradecer a Dios por darme la oportunidad de ejercer este cargo. Y también la oportunidad que me dan como mujer maya, ya que es tiempo ya de que la mujer también desempeñe estos cargos. Y agradezco también de haberle, que me hayan tomado en cuenta y poder participar y poder hacer algo con nuestro pueblo de Patzón, que tanto lo necesito. Y muchas gracias. Por favor, Doña Berta, también comparta con nosotros sus impresiones. Gracias. Pues en primer lugar agradecerle a Dios, ¿verdad? La oportunidad que me brindó y también exhortar a todas las mujeres, como dijera ya mi Fulvia, de que la participación de la mujer es muy importante en nuestras comunidades. Ellos también pueden participar y pueden elegir y así motivar a las demás mujeres. Gracias. 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 trabajo. Y con lo que han expresado queda bien claro que hay mucho que hacer con los niños, con los jóvenes, con las mujeres y con los hombres. Y no es tanto que se necesita el recurso económico, porque debemos de comenzar con lo que siempre se ha hablado en la conciencia social, de ir buscando la participación de los niños, que son los que vienen detrás, las mujeres, los jóvenes, las mujeres, las mujeres que sin duda alguna, ya lo volvamos a decir, hace falta mucho todavía la participación. Pero esto lo vamos a lograr trabajando, haciendo. Algo que decía doña Berta es que si no lo demostramos, quedamos en lo mismo. Entonces por eso la intención de reunirlas a ustedes cuatro hoy es porque se necesita trabajar en un equipo sin ver cantones, sin ver algunas... no, vemos un pueblo y necesitamos trabajar. Y la mujer es el centro del hogar. Y recordemos que todo comienza desde el hogar por la cual tenemos que trabajar. Muchas gracias por este momento y reiteramos nuevamente nuestras felicitaciones gracias al cargo que han asumido.